Regalo para el alma Agosto 30 Cuando alguien comete un error, más que advertirle de ello, lo lleno con la fuerza necesaria para que lo supere. Sirvo con sutileza, suavidad y respeto, entendiendo el estado interno de la otra persona. Practico el equilibrio del amor y del poder en las palabras. Relájate. Aprecia una vida sin ser reactivo y manteniendo una actitud de servicio. ¿Cómo? Comprendiendo que no hay errores. Solo situaciones que suceden. Como en una película. Ni buenas, ni malas. Tu mente interpreta y te hace sentir mal. Simplemente sé en libertad, en paz, alegría y amor. Esa es tu esencia. Comprensión es la cura. El silencio es el altar donde se oficia el ritual de la mágica conciencia que lo acepta todo. Y el pensamiento es lo que hace distinciones. No hay bueno, ni malo. Ni santo, ni pecador. No hay perfección, ni imperfección. Mira la realidad tal como es. Tira las gafas de la mente que distorsiona. Acepta y simplemente sé. Nadie planea errores. Cada uno hace lo mejor que puede con la información y experiencia que tiene. Recuerda que hay un plan superior detrás de todo. Y en silencio, conectado con tu ser de paz y compasión, puedes ayudar para que todo fluya con menos sufrimiento. Libre de preocupaciones. Encontrarás las palabras precisas y poderosas que, llenas de amor y sin culpar, pueden traer la luz liberadora. Por unos momentos, visualízate actuando con esta sabiduría. Ante situaciones que antes te causaban tensión y malestar, ahora respondes con relajación y serenidad. LOS DÍDURES DE LOS 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 DE Puedes invocar la presencia del Ser Supremo. De allí proviene un poder superior que te puede ayudar. Sientes que así te es fácil ser amoroso y desapegado. Sigue consciente de tu Ser de Luz. Esposa una sonrisa y nunca pierdas tu felicidad. Esposa una sonrisa y nunca pierdas tu felicidad. Esposa una sonrisa y nunca pierdas tu felicidad. Esposa una sonrisa y nunca pierdas tu felicidad.